Hoy adivino qué me pasa ¿Por qué en mi nombre no soy yo? ¿Por qué no tengo una casa? ¿Por qué estoy solo y no soy? Porque hoy nací Hoy nací Hoy recién hoy Hoy el sol me quemó Y el viento de los vivos Me despertó Hoy adivino qué me pasa ¿Por qué en mi nombre no soy yo? ¿Por qué no tengo una casa? ¿Por qué estoy solo y no soy? ¿Por qué hoy nací? Hoy nací Hoy recién hoy El sol me quemó Y el viento de los vivos Me despertó Hoy Hoy El sol me quemó E santo José